Bueno, bueno, pues bienvenidos, bienvenidos a todos, buenas tardes si estáis en Latinoamérica y buenos, perdón, al revés, siempre que me equivoco. Buenos días si estáis en Latinoamérica y buenas tardes si estáis en Europa. Yo soy Daniel y estaré coordinando el webinar de hoy. Ya sabéis, hoy tenemos con nosotros a nuestro experto en agilidad, Jorge Sánchez. ¿Qué tal, Jorge? Ahí te vemos perfectamente. Vamos a hacer un taller práctico de formas básicas en Visual Thinking. Estamos viendo ya tu tablet. Bueno, después de la presentación por parte de Jorge, pues tendremos un turno de preguntas. Esperamos que participéis. Jorge, todo tuyo. Nos vemos en el turno de preguntas. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a hacer un especie de taller. Espero que tengáis polio, estrotulador, porque podéis hacer los pasos que yo voy siguiendo. ¿De acuerdo? Con lo cual la idea es esa. Vais a ver una tablet. La tablet que tengo es una Surface, una Surface de Windows. O sea, cualquier tablet voy a utilizar el programa, el whiteboard. Un programa que prácticamente en todos los sistemas de Windows está. Con lo cual lo podéis hacer en Windows o en papel. Vamos a ver cómo nos sale. La primera vez que lo hago en tiempo real y en imágenes. Pero bueno, ahí está el riesgo. Y vamos a hacer el taller. Vamos a ver primero qué es Visual Thinking. Visual Thinking es captar pensamientos o ideas por medio de los dibujos e imágenes, captando la esencia de lo que queremos transmitir. Estas deben estar alineadas de forma circular, por grupos o simplemente por una forma caótica. Vamos a ver. En principio, cosas que hace Visual Thinking, en principio, ¿vale? Puedes representar ideas, ¿de acuerdo? Yo puedo dibujar las ideas de esta forma, ¿vale? Representa ideas. ¿Vale? O también puede ser otra forma de comunicar. ¿Vale? Jorge, a ver si puedes centrar tu cámara. Porque cuando te inclinas un poco, te sales de la cámara. O céntrate tú. O tú por la cámara. De acuerdo. Vamos a ver así. Así, perfecto. Sí, sí, perfecto. Vale. A ver, ya no me he acordado. Ah, sí, es otra forma de comunicar. ¿Vale? Representa ideas. ¿Vale? Puede ser otra forma de comunicar. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, puede ser transformar las ideas. ¿Vale? Las ideas que yo tengo aquí, de forma eficiente, transformo ideas. De forma eficiente, ¿de acuerdo? Fijaros, como tengo la tablet. Aquí puedo hacer que simplifica. ¿Vale? Me puede servir para aprendizaje. ¿Vale? Aquí tengo la gente. Puede servir para captar la atención. ¿Vale? También puede servir de forma universal. Tenemos aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es universal. También nos hace volver a los orígenes, recordar los primeros dibujos, altamira y tal. ¿Vale? No nos puede servir, pues, para volver a los orígenes. La primera forma de comunicación. Y por último, ¿vale? Y por último, ¿vale? Perdura en el tiempo. Esto puede ser, estamos haciendo una pequeña infografía, ¿vale? Está la introducción. ¿Vale? Quito esto de aquí, ¿vale? Para que lo veáis. Es una pequeña introducción. Y esto no son formas básicas, sino para qué sirve Visual Thinking. Si os dais cuenta, yo puedo utilizar elementos para dar sombra. Por ejemplo, yo puedo utilizar aquí para dar sombra, ¿vale? Este elemento, este elemento. Fijaros cómo cambia. ¿Vale? Puedo utilizar, por ejemplo, este. Luego lo haré mucho más rápido para que lo tengáis claro. Esto de aquí, pues, para representar el mundo. Aquí puedo dar una sombrita. Aquí puedo dar otra sombrita. Aquí puedo dar otra sombrita. Fijaros. A ver. Aquí. Otra sombrita, ¿vale? Puedo hacer esto así. Si me equivoco, puedo volver hacia atrás. Utilizo un perfil más pequeñito. ¿De acuerdo? Fijaros esto. Puedo coger el rojito. ¿Vale? Capto la atención. ¿Vale? Puedo pintar aquí esto. ¿De acuerdo? Puedo coger un verde, pues, para pintar el árbol aquí. Puedo coger el marrón para pintar aquí. ¿De acuerdo? Y puedo coger otra vez el azul, pues, para hacer una sombrita aquí. Y aquí, básicamente, pinto un poquito para cambiar. Fijaros cómo ha cambiado lo que es el dibujo, ¿vale? Esto sería un dibujo un poco distinto. Puedo añadir alguna cosita. Si yo cojo aquí, por rostro de aquí. Pero, de hecho, para que lo veáis. Luego lo practicaremos todo. Quiero que lo veáis rápidamente cómo se pueden coger notas. Lo pinto aquí, ¿de acuerdo? Para hacer aquí una formita, un truquito, pues, aquí una sombra, ¿vale? La puedo pintar así, ¿vale? Para practicar. Y esto sería para practicar con Visual Thinking. Fijaros la forma. Fijaros que he escrito a mano alzada. No hace falta escribir muy bien, sino el texto apoya la imagen. Pero, ¿qué nos aporta Visual Thinking? Básicamente, lo que nos aporta es mayor retención de la información. Un 75% más se absorbe mejor por la vista que a través solo de texto. El factor de memorización se ve aumentado seis veces mayor con respecto a la palabra. El proceso facilita que aparezcan nuevas ideas a la hora de realizar el aprendizaje. Conforme voy trabajando en Visual Thinking, aparecen nuevas ideas y aparecen nuevas formas. Y es una forma de ir mejorando con el aprendizaje. Y nos permite ver toda la información de una forma global, ¿no? De una forma global. A ver, voy a cerrar todo esto porque estaba aquí en la conexión. Así ya no molesta. ¿De acuerdo? ¿En qué podemos utilizar Visual Thinking? Básicamente, lo podemos utilizar en facilitaciones, en gamificación, en realidad aumentada e inversiva. Nos ayudan a buscar soluciones, por ejemplo, en Design Thinking, relacionando los diferentes conceptos. Podemos utilizarlo en creación de contenidos formativos. Y la forma de trabajar en Visual Thinking son cuatro pasos. Primero miramos, luego vemos. No lo mismo mirar que ver. Luego comprendemos y luego contextualizamos. ¿De acuerdo? Básicamente, eso sería lo que es Visual Thinking. Entonces, lo que vamos a hacer... ¿Vale? Vamos a hacer otra pantallita. ¿Vale? Creamos una nueva pizarra. Y vamos a empezar a trabajar. Primero. El miedo. ¿Vale? Tenemos miedo. ¿Vale? Tenemos aquí miedo. ¿Vale? Estoy acostumbrado a no trabajar con dos PCs. Es, por lo tanto... ¿Vale? Tenemos aquí miedo de que... Lo pongo aquí. No sé dibujar. ¿Vale? Tu, 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 tu. Pero eso no es cierto. ¿Vale? 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 ¿Sabéis dibujar? Todos sabéis dibujar. ¿Vale? Aquí ponemos... Tu, 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 tu. Todos saben dibujar. ¿Vale? Todos sabéis dibujar. Y todos sabéis dibujar. Todos, todos, todos. Absolutamente todos. Y vamos a empezar por los dibujos más fáciles. ¿Vale? Fijaros que hago cuatro cositas. ¿Vale? Luego las juntamos todos. Pero todos saben. Saben dibujar. ¿Qué es lo primero que sabéis dibujar? Bueno, pues lo primero, ¿vale? Lo primero que vamos a aprender es que todos sabéis escribir. ¿De acuerdo? Todos sabéis escribir. Y lo que estamos haciendo es que todos sabéis... A ver qué me ponga porque me muevo un poquito. Todos sabéis escribir. Recordaros a todos que podéis minimizar las cámaras si queréis. Y dejar solo la pantalla que está mostrando Jorge. Podéis minimizarlas. Tipografía. ¿Vale? Lo primero es que todos hacéis tipografía. Todos tenéis claro que es la tipografía. Que cojo el dibujito. Le hago así. ¿Vale? Fijaros que fácil. Pac, pac, pac. ¿Vale? Tipografía. ¿Vale? Tipografía. ¿Qué quiere decir tipografía? Que todos podemos escribir. ¿No? Todos podemos escribir y todos sabéis escribir. Con lo cual... Os digo que esto me sale más rápido cuando estoy comprobado. Un papel. ¿De acuerdo? Pero así. Pero tipografía. Mirad lo que tenemos. Vamos a hacer unas guías. ¿Vale? La primera tipografía. ¿Vale? Tenemos... Os voy a hacer un esquemita para que lo veáis. ¿Vale? Y paso. ¿Vale? Tenemos ese guión. ¿Vale? Lo voy a hacer con... Con rojo. Que se ve más. ¿Vale? Tipo de letra. Pues los tipos de letra pueden ser mayúsculas y minúsculas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esta parte es la de las mayúsculas y esa parte es de las minúsculas. ¿Vale? Hasta ahí está claro el tipo de tipografía. Continuamos con otra tipografía. Voy a hacerla en negro para hacer las marcas. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a hacer... Y puedo jugar con la tipografía. ¿Vale? Vamos a hacer... A ver, es rojo. Aquí. ¿Vale? Y puedo hacer las letras de esta forma. Que abarquen todo. ¿Vale? Otro tipo de letra. ¿Vale? Esto... Yo supongo que lo sabréis hacer todo. Luego puedo hacer la siguiente. ¿Vale? Hago la letra así. Y puedo hacer... Otro tipo de letra. ¿Vale? Fijaros. Aquí es... Aquí es... Más alta. Y aquí es... Más ancha. ¿Vale? Si yo cojo aquí... Y pongo lo de... Marco unas guías rápidas. ¿Vale? He decidido hacerlo en papel blanco para que no me digáis que hago trampa ni nada. Y lo estoy haciendo lo más rápido posible para que veáis. Eso en principio, por la postura... ¿De acuerdo? Me se girá un poco todo. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer cursivas. ¿Vale? Fijaros. Me meto la guía. Luego esto, una vez que lo tengáis claro, pues ya no hace falta hacer la guía. Pero sencillamente un poquito para que lo veáis. Podemos hacer letras en cursivas. ¿No? Muy fácil. Aquí la hago. Aquí la hago. ¿Vale? Ya sabemos dibujar, pero también podemos hacerlo con formas. Yo puedo dibujar una forma de este tipo. Y puedo dibujar. ¿Vale? Puedo hacer otro tipo de forma. Así, de este tipo. ¿De acuerdo? O puedo hacer otro tipo de forma. ¿Vale? Yo creo que con estas... La gente ya se habrá hecho una idea. ¿De acuerdo? No es... ¿Vale? Pongo aquí la E para que se haga. Hago esto más pequeñito. Hago más pequeñito. ¿Vale? Para que lo veáis. ¿Vale? La tipografía. Pues eso son en cuanto a lo que es la tipografía, ¿no? Lo que es la tipografía puede ser esa. Os puedo dejar un poquito si lo queréis practicar. ¿De acuerdo? Y mientras voy a preparar el siguiente punto de tipografía. ¿Vale? Lo acabáis. Os dejo un minutillo para que lo hagáis. Para que lo podáis hacer. ¿De acuerdo? Con las guías. Si lo queréis hacer. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Y vamos a explicar otra cosita. Venga. Acabáis. Voy a hacer dos letras. ¿Vale? Acabáis con este que lo estáis viendo. Yo creo que ya lo tenéis claro. Y vamos. Seguimos con tipografías. Fijaros. Yo puedo hacer una A. ¿Vale? Fijaros aquí la barra del centro. Que yo puedo pintar la A de esa forma. Puedo pintar la A de esta forma. Y puedo pintarla A de esta forma. Que sensible es. A ver que pinta aquí. La puedo pintar de esta forma. Por lo tanto. ¿Vale? Esta parte de aquí. Vamos a ver. Como la hacemos. ¿Vale? Utilizando barras transversales. Para eso vamos a hacer las guías. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer cuatro guías. Hacemos así. Que es la que nos vamos. Tres. Y cuatro. ¿Vale? Y aquí la voy a hacer también. Para que veamos. Vamos a ver la diferencia. ¿Vale? Y cuatro. ¿Vale? Cojo el rotulador rojo. Este. Y puedo hacer lo siguiente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero también puedo hacer lo siguiente. Que he borrado. Pero vamos a hacer otra cosa. Para que veáis la diferencia. Tipografía muy básica. No. He preferido hacer lo más básico posible. Para. Porque es una introducción. Tampoco. Pero también podemos hacer esto. ¿Vale? Fijaros. Que yo puedo poner. La letra ahí. La barra ahí. La barra ahí. ¿De acuerdo? Y voy jugando con eso. O incluso la barra aquí. ¿Vale? Vamos a tener. Lo que son. Las tipografías. Como todo. Las tipografías. Yo puedo hacer lo siguiente. Voy a coger este azul. Con azul. ¿Vale? Lo voy a. Lo voy a marcar. Voy a coger. Sí. Azul. Este azul. Que es el que estoy utilizando. ¿Vale? Y en cambio. Aquí a la tipografía. ¿Vale? Marco aquí. Marco aquí. ¿Vale? Y sería. El primer paso. Ya tengo el primer paso. De tipo de letra. ¿No? De tipografía. Creo que. Que ha quedado claro. Y esto. Vamos a empezar por. Por lo más básico. ¿No? Lo más básico. Es la tipografía. Además de la tipografía. ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Vamos a marcar aquí. ¿Vale? Vamos a hacer. Pues. Cintas. ¿Vale? De acuerdo. De acuerdo. Lo tenemos aquí. Y todo esto aquí. ¿Vale? Como lo tenía antes. Fijaros. ¿Vale? Cintas y decoración. Primero lo que vamos a hacer es. Decoración. ¿Vale? Podemos hacer lo siguiente. Podemos marcar dos asteriscos con un círculo. Un simbolito así. Un simbolito así. Un simbolito así. ¿De acuerdo? Incluso le podemos pintar un relieve de esta forma. ¿De acuerdo? ¿No? Al círculo. Este le podemos hacer así. Para hacerlo más mono. Este le podemos hacer así. Para hacerlo más mono. Este le podemos dar una sombrita así. Para hacerlo más mono. Incluso este lo podemos hacer así. Para hacerlo más mono. ¿No? Un poquito. También podemos hacer unas flechas. Así. ¿Vale? A la hora de marcar. ¿No? También podemos hacer, yo que sé. Una espiguita. De este tipo. ¿Vale? Podemos hacer un corazón. ¿Vale? Y si ya lo pintamos. Pues ya la leche. ¿No? Lo pintamos así. Pues ya tenemos un corazón. Un corazoncito. ¿Vale? Lo podemos tener así. Podemos tener un montón de cosas de este tipo. ¿De acuerdo? En cambio, vamos a hablar de cintas. ¿Vale? Un elemento muy básico de visual thinking. Un elemento muy básico de visual thinking. Voy a hacer aquí un efecto. ¿Vale? Para que lo veáis. ¿Vale? Para que veáis la diferencia. Fijaros que yo lo que hago es que yo lo que hago es que utilizo un color fluorescente. ¿De acuerdo? Y marco siempre dos lados. ¿Vale? Incluso podía hacer esto si queréis verlo más. Con un rotulador repasamos un rotulador fluorescente. Podemos repasar y queda la cosa un poquito mejor. Vamos a empezar con la primera cinta, ¿no? La primera cinta, la sencilla, que es un cuadradito de esta forma. A ver. Vale. Esa aquí tiene un triangulito y hago esto. Fijaros, esta es la forma más simple, ¿no? Si yo hago lo siguiente. Pinto aquí, pinto aquí, pinto esta, pinto esta. Fijaros que no solo he utilizado dos colores. Es más, no voy a utilizar más de dos colores. El azul, el gris y el negro, pero poco más, ¿no? Pues esta es la opción. Una cinta recta. ¿Vale? Esta puede ser una cinta recta. ¿De acuerdo? Podemos hacer una cinta curva. ¿Vale? Pinto aquí, pinto aquí. ¿Vale? Puedo pintar aquí, incluso ahí, ¿no? Puedo hacer eso, una cinta curva. Puedo hacer otro tipo de cinta, ¿no? Pongo una cinta, ¿vale? De este tipo, ¿vale? Una especie de banderín. A ver, lo pongo aquí. A ver, lo pongo aquí. No suelo equivocarme, pero por la exposición, ¿de acuerdo? Por el banderín, ¿de acuerdo? Pinto aquí, pinto aquí, pinto aquí, ¿vale? Y tengo un banderín, ¿no? Lo puedo pintar aquí, lo puedo hacer así también, ¿vale? 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 De ese tipo. Puedo hacer doble cinta, ¿de acuerdo? Doble cinta, pues básicamente es dos cintas simples, ¿vale? Lo que hago es esto, fijaros que esto vendría por aquí, ¿de acuerdo? Y si hago otra cinta, otra caja aquí, pues básicamente esta vendría, ¿vale? Vendría aquí, exactamente aquí y esta aquí, ¿no? Y esta acabaría aquí y esta, pues podría acabar aquí, ¿vale? Una doble cinta, ¿vale? Puede ser esta, ¿vale? ¿Vale? Puede ser así, la cinta. Puede ser una doble cinta, pues, inclinada, ¿no? Pues si la hacemos inclinada, una cinta aquí y otra cinta aquí, ¿de acuerdo? Pues, ¿vale? ¿Vale? Pues nada, pinto aquí y ya está. Así, rapidito, pues ya está, ¿no? En cuanto a las cintas, ¿no? Fijaros, pues, otro tipo de decoración, ¿no? ¿Vale? Esta ya es la siguiente decoración. Podemos utilizar, podemos utilizar la tercera parte, secuenciadores, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir secuenciadores? Esto es básico en el uso de Visual Thinking, ¿no? Pues cuando contamos una historia o tiene una secuencia, pues poner una secuencia, ¿vale? A ver, aquí pintamos esto aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo que hemos pintado antes, ¿vale? Y tenemos una consecuencia y lo que hacemos es seguirlo a través de una fecha. ¿Vale? ¿Vale? Tenemos eso, la consecuencia, por ejemplo. ¿Vale? Yo pinto una persona totalmente feliz y aquí dice me ha tocado la lotería. Como le ha tocado la lotería. ¿Vale? Pues Soy rico. ¿Vale? Pues se podía hacer una cosa así. ¿Vale? De acuerdo. Una cosita así. ¿Vale? No lo podemos hacer muy rápidamente. Pues esto, ¿no? Podríamos hacerlo así. Me he ido, ¿vale? Puede ser un secuenciador. Otro secuenciador puede ser otro tipo de secuenciador. Puede ser que estén en un secuenciador o un enumerador. ¿De acuerdo? Pues puede ser el siguiente, una lista, el 1, el 2, el 3. ¿De acuerdo? Puedo poner puntos. Puedo poner guiones. Puedo poner asteriscos. Puedo poner sostenido 1, sostenido 2, sostenido 3. Puedo hacer pasitos. ¿Vale? Queda así bastante bien. Paso 1. Paso 2. ¿De acuerdo? Es decir, puedo hacer ese tipo de cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro cuadradito. Fijaros como me voy moviendo tanto, no tengo el control del folio y las proporciones no son. Vamos a ver los tres pasos que hemos visto, ¿no? Los tres pasos que hemos visto. Primero, para que lo podáis repasar, lo dejo. Primero, primero, ¿vale? Para acordaros, no sé dibujar, eso no es cierto, todos saben dibujar. Primero hablamos de las tipografías. He tenido las tipografías. Os lo dejo para que lo podáis ver. Un poquito. ¿De acuerdo? Dejo las tipografías si las queréis completar vosotros. ¿Vale? ¿Lo veis? La siguiente es la decoración. ¿Vale? Aquí tenéis lo que es la decoración para que la practiquéis. Jorge, están preguntando por aquí si estás escribiendo o dibujando con un lápiz óptico, ¿no? En la tablet. Sí, con un lápiz. Ok. ¿Vale? Pero es porque esta tablet necesita un lápiz. Hay unas tablets que pueden utilizar cualquier lápiz, ¿eh? Depende del modelo de tablet. Hay unas que lo puedes hacer con el dedo. De hecho, hay aplicaciones en el móvil. En el móvil hay más. Estoy utilizando Windows, que es el peor que hay. Por lo tanto, en Mac hay muchos más, ¿de acuerdo? Hay muchas más opciones. Pero he utilizado el programa que trae Windows por defecto. No es un programa, un app a medida, por ahí app es para aburrir. ¿De acuerdo? Pero estoy utilizando la Surface para que puedas escribir y dibujar. Utilizo un lápiz de este tipo, ¿no? Pero que vamos, que tampoco se puede hacer con la mano, ¿eh? También se puede hacer con la mano, porque si pintas con la mano se puede dibujar. Lo que pasa es que pintas con el dedo la superficie es mayor y lo tengo programado para que se haga. Por eso, lo que os he dicho es que si tenéis folios sea mucho mejor, porque así lo tenéis. ¿Vale? Lo tenéis así, ¿no? ¿Vale? Tenemos la cinta así de decoración y luego el secuenciador, ¿no? El secuenciador, pues nada, pues me puede contar una historia, ¿de acuerdo? Y puedo tener enumerar, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Creo que ya ha quedado claro. ¿Vale? Vale, continuamos. Vamos a continuar, ¿vale? Una de las formas que tenemos que tenemos de trabajar, vamos a hacerlo aquí, ¿de acuerdo? Cojo lápiz, porque este... ¿Vale? Vamos a utilizar iconos. Quizás sea la parte más libre, ¿de acuerdo? Un poquito más avanzada. Marco aquí, marco aquí. ¿Vale? Iconos. Por ejemplo, paso del tiempo. Uy, he pintado. Voy a hacerlo más pequeño, si no me... No voy a hacerlo más grande. ¿Vale? Así, así me veo mejor. Mirad, he pintado con la mano. ¿Vale? Pues paso del tiempo, puedo hacer, para decir que estoy hablando del paso del tiempo, puedo hacer lo siguiente. ¿Vale? Puedo hacer esto. ¿Vale? 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 ¿De acuerdo? Puedo hacer esto. Paso del tiempo, también puedo hacer un calendario. Fijaros que un calendario es súper fácil hacerlo. ¿De acuerdo? Aquí pinto esto. Y así hago... Y así hago esto. Incluso si despego una hoja, pues la puedo hacer así. ¿Vale? Paso del tiempo, siempre, pues, me gusta bastante, pues, pasarle la sombrita, le da un aspecto un poco distinto. ¿Vale? Ahora os pico algo así, algo así. Y así, ya lo tengo, pues, paso del tiempo. ¿Vale? ¿De acuerdo? También puedo hacer iconos. Esto sería una bibliografía de... Vamos, a nivel... A nivel de... De iconos, ¿no? Puede ser creatividad. Pues, ¿cómo podemos hacer la creatividad? ¿Cómo podemos hacerla? La tenemos aquí, pues, podemos hacerla con un pincel. ¿De acuerdo? Podemos hacerla con un pincel. ¿Vale? La podemos hacer así. Creatividad. ¿Cómo podemos hacer la creatividad? Pues, nada, una persona que piensa, tiene una idea. ¿Vale? No sé. Por ejemplo. Ahí la idea. La creatividad puede ser así, ¿no? Y esta puede ser la cara de la persona. ¿Vale? Que ha tenido una idea, ¿no? Hablando de idea, pues, la bombilla, ¿no? Que ya la he pintado, la puede hacer el mundo, a nivel mundial. ¿Vale? Pues puede hacer el mundo de varias formas, ¿no? Una forma muy básica es hacerlo, la forma más sencilla es hacerlo así. ¿Vale? Como si fuera un globo, un globo, o la forma, pues, nada, hacerlo así con los continentes. ¿De acuerdo? Y luego pintaréis el, el, el agua por el medio. ¿Vale? Tampoco, tampoco. ¿Vale? Comparación, por ejemplo, comparación. ¿Vale? Pues hago unos platillos, ¿de acuerdo? Una balanza, unos platillos, ¿no? O puedo hacer un, un tema de este tipo, ¿no? Unas balanzas, para comparar, ¿no? Por ejemplo, para comunicar, pues, vamos a ver aquí, comunicar, ¿cómo podemos comunicar? Bueno, básicamente, el elemento de comunicar, pues, el más fácil, es el megáfono, ¿no? ¿De acuerdo? Lo puedo hacer así, ¿no? Puedo comunicar de esta forma, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Puedo hacerlo así, incluso, si lo quiero hacer más mudo, pues le podría poner una cosa así, ¿no? Más cositas. Luego puedo tener, pues, iconos, puedo tener un mini diccionario, propio, para mejorar, Para hacer un gráfico de tendencia de que todo va bien, ¿de acuerdo? Lo puedo hacer así, incluso, lo podría pintar incluso con rojo, ¿no? Así, ¿vale? Un gráfico de tendencia, y si quiero decir que es, que la tendencia es, para bien, pues, es así, ¿no? Puedo hacer, tener predefinido, o hacer rápidamente, un símbolo de, este tipo de símbolos, ¿no? ¿Vale? Pues, para hacerlo rápido, fijaros, cómo cambia, ¿vale? Podría tener, no sé, el signo, del más, el signo del menos, ¿de acuerdo? No, no es que queráis, ¿no? Entonces, ¿de acuerdo? Pues, pues esto, esto de aquí, ¿no? Más, más cositas, más cositas que podemos tener, no sé, dibujar un Superman, ¿no? Dibujar un Superman, pues, un superhéroe, pues, es aquí, es aquí, pues, bastante fácil, ¿no? ¿De acuerdo? Pues lo puedo pintar, este lo vamos a pintar, este lo vamos a pintar, este lo va a ser súper, súper gris, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Lo puedo pintar así, ¿de acuerdo? Y puedo pintar estas líneas, pues, para hacer velocidad, ¿no? Puedo pintar, este tipo de cosas, pues, lo dejo aquí, el tema de iconos, ¿vale? Lo pinto aquí, lo pinto aquí, vale, esto es un, un ejemplo, tampoco es, un tema, lo dejo aquí, para que lo vayáis haciendo, os dejo un minuto, para que los veáis, ¿vale? Habéis visto como los he hecho, ¿vale? Os dejo un poquito, os dejo un poquito, ¿vale? ¿vale? ¿De acuerdo? Pues más cosas. Siguiente parte la vamos a hacer aquí. Vamos a ya dibujar a personas. Jorge, por ejemplo, en el tablet que tienes ahora, en el Microsoft Whiteboard, tú puedes guardar, por ejemplo, esto. Todo esto que estás haciendo lo guardas como un fichero. Sí, un fichero, un JPG, por ejemplo, o PNG, sí, lo guardas como un ficherito. Ten en cuenta que este no es un programa de dibujo al uso. Hay aplicaciones mucho más potentes, pero he decidido hacerlo con una aplicación que todo el mundo tiene. Esto viene con Windows, el WideWare viene con Windows o incluso con Miró, pero WideWare ya viene con Windows. He decidido utilizar Windows 10, que es la mayoritariamente que tiene. Mac ya trae programas para hacer este tipo de cosas, pero esto lo guardas con un formato, un JPG, vamos, un formato normal. Como si lo dibujaras con el paint o algo de ese tipo. Luego lo puedes incrustar en cualquier sitio. ¿Vale? Ok. Vale. Personajes, pues vamos a empezar a hablar de las personas. En primer lugar, a ver, aquí. ¿Vale? En primer lugar. Vamos a hacerlo hacia atrás. ¿Vale? El hombre estrella. Bueno, pues básicamente es trabajar con la estrella de David y básicamente los hombres son así. ¿Vale? Una persona. ¿Qué pincha? Aquí. Las personas unidas o un grupo de personas, ¿no? ¿Vale? Varias personas. El hombre estrella. Luego tenemos el hombre cuadrado. Como su nombre indica, partimos de un cuadrado o de un rectángulo. Pues vamos a hacerlo aquí mucho más fácil. ¿Vale? Pues aquí una persona. El hombre cuadrado. ¿De acuerdo? Es este. Pero vamos a hacer el mismo hombre cuadrado. El mismo hombre cuadrado. ¿Vale? ¿Vale? Y vamos a marcar unas cositas aquí. Esto. Y esto. Este no vale. ¿Por qué? Porque es un error típico hacer el hombre cuadrado con los brazos a mitad. Mira dónde están. ¿Vale? Estaría ahí el ok. Luego, lo que tenemos... Estos son acciones. ¿Vale? Pues podemos hacer un hombre cuadrado así. ¿Vale? La acción de correr. Pero si además yo le pongo esto. ¿Vale? Sabemos que va corriendo. Podemos hacer un hombre cuadrado así. Mirando al cielo. Pues que ha ganado, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un hombre cuadrado al revés. ¿Vale? Así un hombre cuadrado derrotado. Podemos hacer un hombre cuadrado eufórico. Me gusta como han salido así. Y así. Eufórico que está saltando. ¿Vale? ¿Vale? Que está saltando un hombre cuadrado así. ¿De acuerdo? Me va a salir un poco extraño. Voy a echarlo hacia atrás. ¿Vale? Que puede ser que esté hasta boxeando, ¿no? Básicamente son acciones de... Que pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener... Un hombre cuadrado de esta forma. ¿Vale? A ver. Cascada de una montaña. Y está ondeando lo que es la bandera, ¿no? Lo puedo hacer así. Puedo tener un hombre cuadrado así. Va a salir un poco, un poco no cuadrado. Espera. Sí. Lo voy a hacer aquí mejor. Ahí. ¿De acuerdo? Que está saliendo a través de la pared, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, más acciones que se me ocurren. Puedo estar un hombre cuadrado así. Pues nada, aquí puedo tener mucha gente que le está explicando algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un hombre cuadrado, pues... Que se está comiendo la cabeza, ¿no? Que esto es una nubia que lo ve todo mal y lo tiene así, ¿no? Podemos tener, para que lo haga más pequeñito, el tema de personas, para que lo podáis ver y lo podáis copiar. Pues eso, los tipos de personas que hay, ¿no? Básicamente, son estas personas, ¿no? ¿Vale? Y vamos... No sé cómo llevamos de tiempo. Tengo 225 puntos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que... Hacemos uno o dos más y creo que ya tenemos. Y vamos a hablar de dentro de las personas, ¿de acuerdo? ¿Vale? O dentro de las personas, pues vamos... No de las personas, sino que vamos a hablar. Lo voy a poner así para separar. Pues, 225, Jorge, ¿te refieres, por ejemplo, los hombres o las personas serán un punto? ¿Y tienes 220 más? No, tengo cinco puntos. Esto estoy haciendo los básicos. No, no, no. Digo, pero eso que dices que tienes, ¿qué son? ¿Hombres? ¿225? No, no. Categoría, no. Que tengo 200... Ah, vale, vale, vale. No, 25 de tiempo. Vale, estoy haciendo... He cogido las más fáciles de hacer, ¿no? Por eso, porque las utilizo bastante, ¿no? Y esto es una secuencia, ¿no? Vale, vamos a hablar de la parte... Yo creo que con esto... Y luego comentamos otra cosa. La idea es que se hagan, ¿no? Como lo estoy haciendo en una tablet, no dimensiono bien a la hora de dimensionar, porque estoy haciendo más rápido, más barato. Pero vamos a hablar del tema de las emociones, ¿no? Vale, ¿cómo pintamos? Lo estoy haciendo, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Si la idea es que lo hagáis. Mira, 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 mira. Mira, Jorge, tú me ves la pantalla o no. No, no te veo la pantalla. Ahora te la veo. A ver, a ver qué la más se dice. Ah, vale. Perfecto. Perfecto. Ya he visto. La idea es eso. La idea es que se hace para que lo aprendáis. La idea es que sepáis hacerlo, ¿no? Entonces, ya sabéis cómo trabajamos siempre en Moviliza. La idea es que os lleváis algo y que empecéis a trabajar, ¿no? Y luego va. Vamos a acabar ya. Ya llevamos una hora dibujando. Se me va a acabar la tinta, ¿no? Que va, es broma. Vamos a hablar la parte de las emociones, las cartas, las expresiones, ¿no? Vamos a hablar de expresiones. Y este es un punto muy fácil porque lo que tenemos que tener es, hacemos una matriz de 4 por 4. Y... Y 4 por 4. Y aquí vamos a poner... Bocas. Lo voy a hacer más grande porque me falta una. No sé cómo va a salir. Bocas. Y aquí voy a poner otra aquí. ¿Vale? Y estas van a ser... Estas. ¿Vale? Lo voy a poner con otro color para que lo veáis. Las bocas pueden ser una sonrisa, una tristeza, una de aquí... Y una cosa de este. Pueden ser dos puntos... Bueno... No, esta no la voy a hacer así. Pueden ser así. Pueden ser así. Pueden ser así. Y pueden ser circunflejo. ¿Vale? Y eso son cejas y bocas. Y lo voy a pintar con azul. Lo voy a pintar con azul. No, con negro que se ve más. ¿Vale? Y básicamente es... Dibujo... Las caritas. Fijaros. Solo con una. ¿De acuerdo? La misma. Hago el círculo. Y voy a hacerlo en horizontal. Voy a cambiar las bocas. ¿Vale? Fijaros la diferencia. Voy a la segunda fila. ¿De acuerdo? ¿Vale? Cambia la expresión. Pero si en cambio voy a la tercera... ¿Vale? ¿Vale? Y si voy a la última... Fijaros el tipo de caras. Pues lo podéis hacer vosotros. ¿Vale? Para hacer el ejercicio. Son bocas y cejas. Y así tenemos todas las expresiones. A ver cómo vamos de tiempo. Bien. Sí. Hacemos... Vamos a dar ya consejos porque la verdad... Es que nos vamos a pasar de tiempo, ¿no? Nos vamos a pasar de tiempo, pero bueno. Básicamente esas son las formas. ¿Vale? Y vamos a hablar ya de la última parte de los consejos. Voy a dar dos tipos de consejos sobre todo el color y consejos de hacerlo. Pero bueno. Básicamente, pues... A ver cómo ha salido. ¿Vale? Yo creo que seis fichitas para trabajar. Yo creo que ya para empezar ya tenéis bastante material, ¿no? En las fichas. ¿Vale? Vamos a repasar. ¿Vale? Lo que son la tipografía. Lo que son las decoraciones. Lo que son hablando de secuenciador y de enumerador. ¿De acuerdo? Lo que es hablar de iconos. Bueno, de iconos aquí podemos empezar a dibujar hasta no cansarnos, ¿no? Lo que es hablar de personas. Lo de tipo estrella, ¿de acuerdo? De personas. Dos tipos de personas. Hay más, ¿no? Pero básicamente estrellas cuadrados o círculos, ¿no? Pues... Los tipos de personas que hay, de tipo estrella y del tipo cuadrado. Y luego, pues lo que hemos hecho ha sido acciones con personas. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, aquí voy a marcar una cosita en rojo, ¿no? Esas son líneas... ¿Vale? Que nos dan como un movimiento. Líneas cinéticas, que se llaman. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otras. Aquí tenemos otras. ¿Vale? Y básicamente... Y básicamente... Y por último, pues... Pues el tema de las expresiones de la cara, ¿no? Pues trabajando con bocas y con cejas, básicamente... ¿Vale? Básicamente con cuatro símbolos podemos poner más todo lo que se nos ocurra, ¿no? Pero básicamente con eso podemos hacer expresiones. Por ejemplo, pues... Una expresión de enfado, pues yo me iría... Por ejemplo, a esta de aquí, ¿no? Esta puede ser una impresión de enfado, ¿no? Pues esta puede ser una expresión de estar enamorado o enamorada. Esta es una expresión de alegría. Esta puede ser... O esta de aquí, pues... También puede ser de enfado. Esta puede ser de tristeza. Esta puede ser... Pues que no me encuentro bien. Es decir, yo voy trabajando con eso. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito... ¿Vale? Dos detalles más. Dos consejos. Estos son consejos. Ahora lo voy a marcar aquí. Sección consejos. ¿Vale? Lo puedo poner así. Así aprovecho para hacer otro tipo de decoración, ¿no? Lo marco aquí. Lo marco aquí. ¿Vale? Lo tengo aquí. Le pongo consejos. Vamos... ¿Vale? 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 Primero... que sea realista. El color. Pues hemos visto que no. El color no tiene por qué sea realista. ¿De acuerdo? Lo voy a poner así. Porque he utilizado un color, lo marco así. ¿Vale? El color sirve para una cosa. Para organizar para sombras o de alzar. ¿De acuerdo? Puedo ponerlo así. O puedo ponerlo así. Así, ¿no? Un puño, ¿no? Puedo ser así. Una cosa que tenéis que tener en cuenta. Esta es la primera. Esta es la segunda. Color. Usar dos colores. Básicamente, yo lo he utilizado más para que lo utilizáis. es el primero, el primario. A ser posible negro. Y un secundario. ¿Vale? Que puede ser cualquiera. Yo he utilizado el azul, pero podéis utilizar otro, ¿no? Es para dar sombras, ¿vale? Para realzar o realzar o cosas de ese tipo. ¿De acuerdo? Eso puede ser a la hora resaltar todo este tipo de realzar, sombras, recompletar, lo que sea, ¿no? Para hacer eso. Eso es el primer consejo con los... Voy a marcar aquí. Con los colores. Lo marco aquí así. Marco aquí así. Colores. ¿Vale? El A. El B. Y este, ¿vale? Ahora, el último consejo. ¿Vale? El último consejo para hacer esto. Tienes que ser... Esto lo escribo. Rápido. Como una liebre. Falla. Con estilo. Si fallas con estilo. La pesa así. La pesa así. ¿Vale? Si quieres decir algo, pues lo escribes. Si quieres indicar un lugar, ¿vale? Pues lo pones. Utiliza las tres P's. ¿Vale? Es una metodología muy importante. Que las tres P's, la metodología tres P's es... practica. 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 Y practica. Y la última, que quizás es la más importante, hay que copiar como brillacos. Y aquí tenéis los consejos y esto sería ya lo último, ¿no? Que la gente tendrá que ir a cenar y acostarse. ¿Vale? Que tenéis aquí los consejos para que lo podáis utilizar, ¿no? Aquí los consejos, los marco así. ¿Vale? Y yo creo que por hoy yo creo que que ya lo tenéis. ¿No? ¿Qué os parece? Pues muy interesante, ¿no? Jorge, muy divertido también. Próximo, lo último. Copiar como bellacos. Sí, sí, no, no. Copiar como bellacos es... O sea, yo copio como bellacos y a mí me copian. No pasa nada. Esto está para compartir. ¿Qué pensáis? ¿Que las ideales se saca yo todas? Pues no. Una sí y el 1% y el resto por ciento la he visto por ahí. ¿De acuerdo? Pero copiar como bellacos es fundamental, ¿no? Es mirar dibujos e intentar hacerlos. De hecho, aquí los tenéis y ahí lo tenéis. Copiar como bellacos. Ya sabéis dibujar y el que diga que no sabe hacer visual thinking, yo creo que con esto podéis defender y hacer un sketch note bastante potente y practicar, practicar, practicar y ya está. ¿Qué os ha parecido? Muy interesante. Os animo a participar si queréis. Tenemos unos minutos, ¿no, Jorge? Sí, sí, sí. Podéis participar si, hombre, si lo preferís, mejor que levantéis la mano y accionáis el... O sea, levantáis la mano y intervenís directamente por micro, es lo mejor. O también por el... texto que algunos nos estáis preguntando. Por ejemplo, nos están preguntando por aquí, Jorge, si nos puedes... O sea, si puedes recomendar alguna aplicación. Has mencionado Miró, por ejemplo, ¿no? Miró, a lo mejor... Sí, vamos a ver, aplicación... Yo he utilizado la que viene con Windows, que es Whiteboard, ¿no? En Android también tiene aplicaciones. De hecho, el otro día, mirando en el móvil, miré... Miré una... ¿Dónde deja el móvil? Vi una... Espera, la voy a decir que no la conocía. No la conocía y ahora lo enseñaré. No la conocía porque es que es como todo. Salen... De app, de apps hay un montón, hay millones, ¿eh? De app, de app de Mac hay un montón, pero... Vale, Sketches, ¿vale? ¿Sketches? En Android, ¿no? Sketches, ¿de acuerdo? Aquí la tenéis. Ahí, si se ve, ¿vale? Eso es un dibujo. Mirad, que yo lo que hago tenéis aquí, a ver, aquí tenéis los dibujitos para pintar y pintáis con los dedos, con los rotuladores, ¿vale? Esto es un dibujo... Voy a hacer uno, voy a volver hacia atrás, a ver si me deja... Por este me lo instalé ayer, que no sé dónde lo vi y me lo instalé. A ver... Es que lo que pasa es que las apps tienen parte de pago y parte que no están abiertos. Por lo tanto, la que os diga la vais a ver y vais a sacar siempre en formato... En formato... ¿Veis? En cuanto tocas algo... Versión para pago y tal, ¿no? Esta es Sketches, ¿no? Que pinta bastante bien, tiene lápices, esta es en Android, pero supongo que también estará en eso y hay un montón. Miráis Visual Thinking Android y te salen tropecientas mil. Tampoco hay que pensar mucho, ¿no? Yo básicamente utilizo Miró porque utilizo mucho la pizarra y es una aplicación gratuita para hacer pizarra virtual, ¿no? Y la utilizo también con esta forma, pero tiene más herramientas, ¿no? Pero lo utilizo para dar formación. Utilizado el Wide War, que está en toda aplicación, en todo Windows 10 está el Wide War. Si no tenéis lápiz, pues lo podéis hacer con el ratón o si tenéis una pantalla táctil, pues táctil. O sea, yo lo que tengo es una Surface que tiene una pantalla táctil, pero cualquier ordenador que tenga pantalla táctil te sirve, ¿de acuerdo? Tengo un monitor que no es táctil y con el dedo puedes hacer como una pizarra, ¿no? Pero cualquiera. Jorge, al principio has comentado que, bueno, que el tema de, digamos, expresarse por dibujos, ¿no? Por, de una forma visual, pues, aumenta la retención, has comentado, el interés, etcétera. ¿Tienes alguna opinión al respecto de hacerlo en papel con el bolígrafo a mano o hacerlo con las pantallitas? ¿O no tienes una opinión al respecto? No, a mí personalmente me gusta más hacerlo con papel. A mí personalmente. Y le preguntarás a otra persona y te diré con pantalla, ¿no? Pero, posiblemente, la persona que tenga con pantalla será más joven que yo. Yo ya tengo una edad y yo no soy nativo digital, ¿no? Entonces, quiero animar a todos aquellos que tengan mi longeva edad de cerca de 60 años, aquí donde me veis, ¿de acuerdo? Que lo podéis hacer vosotros. O sea, esto es una cosa que lo podéis hacer. He utilizado el formato digital para que lo veáis, pero la idea era hacerlo en papel y a última hora lo he cambiado. De hecho, lo tenía preparado para hacerlo a papel y he decidido hacerlo en formato digital para que lo veáis, pero se puede hacer en papel directamente. Lo único que tenéis que tener dos rotuladores, uno de punta redonda y un fluorescente. Ya está, no tenéis que tener más. No tenéis que tener más. Porque, si os dais cuenta, aquí he puesto más colores a esta puerta de aquí, pero básicamente utilizo dos. Un fluorescente, amarillo, por los cuatro tipos que hay, amarillo, azul, verde o naranja, el que más os guste y un rotulador negro de punta redonda. Entonces, es lo que más suelo utilizar. Personalmente, también, a mí me gusta más también el tema de utilizar, por ejemplo, ¿vale? Voy a poner aquí una cosita, ¿vale? Imaginar, si estamos en una pizarra, te da siempre más juego, porque si yo hago esto, ¿vale? Yo tengo aquí esto que no parece nada, pues, es una niña, ¿vale? ¿vale? Que tiene su heladito, vamos a poner su heladito de fresa, ¿no? ¿de acuerdo? Pero yo puedo hacer lo siguiente, si yo hago esto, en la pizarra, yo hago esto rápidamente, fijaros que rapidez, puedo hacer incluso historietas a la hora de la verdad de borrarlo directamente en la pizarra, ¿no? En la pizarra o tachándolo, ¿no? Aquí tengo que utilizar el gráfico también, Messi, después. Indistintamente, como mejor os sintáis, la verdad es que si lo sabéis hacer en pizarra, pasar aquí, es relativamente fácil, lo que sí que os recomiendo si lo vais a utilizar, utilizar un lápiz de este tipo. Este no es el original de Surface, este es el que vale menos pasta, hay lápiz más y menos sensible, ¿no? Pero vamos a ver, que lo que he intentado es hacer con los medios que podéis tener en casa, que lo podéis hacer, todos tenéis folios y todos tenéis un rotulador y un fluorescente, y lo podéis hacer el ejercicio de aquí, ¿vale? ¿más cositas? Vale, vamos a ver si tenemos aquí alguna cosa más. Ah, bueno, dice, ¿hay algún banco de dibujos para copiar ideas? Dice Gisela. Sí, busca banco de dibujos visual thinking, hay millones, 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 a montón, y si luego te quieres asociar a algún banco de ideas, hay muy baratos, a lo mejor por 50 dólares al año o algo así, hay baratos, o por 1 o 2 dólares al mes, ¿de acuerdo? Hay bastante, ¿no? entonces ahí lo tenéis, ¿no? Hay muchos más, ¿no? Más cositas. Bueno, aquí Juan pregunta por bibliografía o libros, bueno, supongo que también buscando por internet encontrarás un montón de personas. Es que no te puedo decir, o sea, eso tú te vas a una librería y el libro que te gusta, yo básicamente no te puedo recomendar ninguno, es que no hay ninguno que me haya gustado, esto es cuestión de de hacer, practicar, practicar, ver, practicar, practicar, ver, practicar, practicar, ver, hacer formación, ir a seminarios, ir a talleres como los que yo he hecho, aprender de gente que sepa más que tú y ya está. Hay libros, ¿no? Está el mundo de la servilleta que fue el creador de Visual Thinking, ¿de acuerdo? Hay otro que es Dibújalo que también está bastante bien, pero bueno, que libros sencillamente ves a una librería y si te gusta lo que ves pues te lo compras y ya está, no te puedo decir, prefiero no recomendar un libro porque hay un montón, hay un montón, de esto hay, pero mucha bibliografía. Bueno, supongo que, bueno, efectivamente el Visual Thinking creo que es la evolución, vamos a decirle, digital o avanzada de lo que era de toda la vida la servilleta, ¿no? Que es donde han empezado muchísimos negocios. De hecho, de hecho esto viene, iba a empezar por ahí, pero es que casi todas las charlas de Visual Thinking empiezan por ahí, el mundo en la servilleta, ¿no? ¿Cómo empiezan? ¿Sabes dibujar? No, yo prefiero decir, ¿sabes dibujar? Sí, ¿sabes hacer letras? Siempre he estado por ahí, ¿no? Pero puedes decir, tú cuando estás con tus amigos, ¿qué haces? Cuando quieres explicar algo, dices, oye, vamos a ir, sobre todo por la noche cuando estás con tres o cuatro copas, vamos a ir por ahí, tienes que ir a la discoteca P1, P2 o P3, la que tú quieras. Coges una servilleta y empiezas a dibujar el camino, ¿no? Que el camino, cuando lo ves y estás en las copas y de día, dices, ¿qué es esto? O sea, pero en ese momento te lo está explicando, lo está dibujando y tú lo entiendes, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? En una servilleta, fijar cuando estéis hablando con un amigo, cuando queréis expresar y no podéis hacerlo con palabras, ¿qué hacéis? Cogéis un papel y empecéis a dibujar. Es innato, la imagen es mucho mejor. Más cosita. Se puede decir ya, cuando lo estés explicando en los cursos de dentro de dos o tres años, deberás de decir, antes, cuando había bares y servilletas, antes, cuando había bares y servilletas y la gente se podía reunir. Podía escribir en un papel. Los pocos bares que hay no ponen servilletas, entre otras cosas. No ponen servilletas, ¿no? Y no nos limpiábamos en la manga. Por el tema del COVID, por el tema del COVID. Sí, pues no me hables, que ya te he dicho lo que había, ¿no? No me lo recuerdo. ¿Vale? Bueno, el tema es ese, ¿no? Pues hay aplicaciones que lo podéis hacer en formato online, en aplicaciones de móviles, como habéis visto, también se puede hacer. Es decir, hay muchas, muchas, muchas cositas, ¿no? Entonces, muchas, muchas cosas, ¿no? Esto es otra, otras formas de tipografía, ¿no? Pues aquí, pues otras formas, otras prácticas que hice, ¿no? Para hacer dibujitos, ¿no? Si lo veis, pues, o sea, hay un montón. Es la que estaba haciendo antes un poquito, forma de hacer dibujos, ¿no? Es decir, hay muchas formas de hacer, ¿no? Más, más cositas que hay en montaña. Aquí María pregunta, María, María Andrea, dice, por favor, podéis repetir los cuatro pasos, no sé a cuáles se refieren, si los, a los cuatro últimos consejos, entiendo, ¿no? Que has dado. Ah, bueno, sí, no es que los repita, es que los pongo. A ver, ¿me dice que no? Ah, vale. A ver si ha guardado el... No, 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 está guardado. Entiendo que se refiere, entiendo que se refiere a eso. Son estos, ¿de acuerdo? A ver que los pinte aquí, supongo que será eso lo que dice. Ah, no, los cuatro pasos de visual thinking. Ah, eso es lo... Ah, es lo que he dicho, es ver, mirar, observar y hacer. Primero miras, ¿vale? Luego ves, luego observas y luego haces. Es los pasos para hacer, es decir, tú primero ves una cosa, luego realmente la ves, ¿de acuerdo? Luego la haces y luego la dibujas. Básicamente son los pasos. Supongo que será eso lo que dirá la compañera. Sí, sí, se refiere a eso María Andrea. Muy bien, muy bien. Bueno, una pregunta que se me ocurre, Jorge, esto habitualmente, cuando tú das formación, bueno, que sepáis que Jorge es un... se dedican tanto a la... sobre todo a la formación, ¿no? En ese aspecto de agilidad y también a la consultoría. Sí, esto lo utilizo mucho en formación, pero sobre todo en consultoría, ¿no? En consultoría, en hacer acompañamiento, mentoring o cuando tengo que hacer, sobre todo, facilitaciones con Decent Thinking, que hemos hecho algún taller aquí de Decent Thinking, aquí en TecnoWebinar. Yo lo utilizo mucho, 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 mucho y cada vez más, ¿no? Y Post-it y esto lo utilizo, lo utilizo mucho cada vez, yo voy hacia atrás, ¿no? Yo antes he utilizado mucho PowerPoint, muchas presentaciones, y al final, habéis visto que he hecho una presentación básicamente con un rotulador, o sea, muchas veces voy a dar una charla, cuando se podía ir en presencial, y saco un rotulador y hago la charla y la pinto en tiempo real, ¿no? Me es más cómodo y sobre todo con gente la puedes dinamizar en un momento dado, ¿no? Y cuando estás trabajando, formalizando ideas, ten en cuenta que lo que tienes en la cabeza, si lo escribes, es una extensión de lo que estás haciendo, ¿no? Mucha gente que utiliza legos, utiliza historias raras, utiliza algo fácil, tío, somos gente simple, con un rotulador y nuestro pensamiento y un papel, podemos hacer muchas cosas, no necesitamos grandes, grandes cosas para trabajar, y de hecho, esto conforme lo vas haciendo, se te va ocurriendo cosas, y si lo haces con dos o tres personas y cada uno lo va haciendo, lo de copiar como bellaco funciona muy bien, y validación de ideas y tal, y casa muy bien con temas de design thinking y brainstorming, ¿no? Funciona, funciona, funciona muy bien, ¿no? Funciona muy bien, cada vez estoy más y más convencido, estoy más contento de utilizarlo, ¿no? A mí me va... Hay dos cosas, Jorge, una es, con el tema de las reuniones online, y también una cosa que se está poniendo mucho de moda, que yo también estoy utilizando mucho, que son grabar vídeos para explicar cosas en vez de escribirlas, ¿vale? Este tipo de... El visual thinking también, digamos, como que adquiere también mucha mayor importancia, ¿no? Hoy en día, al final todo se hace online, mientras se haga online, o se hace más online que antes, sobre todo, las reuniones, las... el apuntar ideas, el tratar de explicarlas a otros, ¿no? Esto es perfecto para todos. Mira, primero para hacer esto, el storyboard. El storyboard es como una especie de cómic, un boceto para lo que vas a hacer, sobre todo los vídeos. Tanto cuando vas a hacer un vídeo, o una explicación de lo que vas a dar, haces un storyboard. Esto puede ser un storyboard de cosas que vamos a hacer. De hecho, es lo que hemos hecho, ¿no? Un storyboard de lo que hemos hecho en clase. Tú puedes hacer un storyboard de lo que vas a explicar y de lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, sirve para esto. Y luego ya puedes utilizar herramientas, herramientas básicas. O sea, os he dado herramientas para hacer un storyboard súper, súper fácil y súper, súper, súper rápido. Incluso para tomar notas. O sea, hay gente que es mucho más rápida, hay mucha más virguera que yo, que va a conferencias y hace un sketch note de... Solo hacen eso, son especialistas y te hacen una infografía de una conferencia en una hoja. Es maravilloso, ¿no? Yo estoy enamorado de esas cosas. Yo no... Lo hago, pero me cuesta más, me cuesta un poquito más hacerlo en tiempo real, ¿no? Pero lo que es plasmar ideas conforme se me va ocurriendo, la verdad es que lo utilizo mucho, lo habéis visto. Básicamente, tampoco, tampoco lo tenía en excesivamente preparado y además lo he intentado hacer y os lo digo en serio, en el peor escenario posible para que os animéis a hacerlo. O sea, para mí hubiera sido mucho más fácil coger una pizarra en pie, poner un trípode y en la pizarra que hago habitualmente. Hubiera sido mucho más rápido, mucho más ágil, pero lo he intentado hacer así para que vosotros veáis que lo podéis hacer. ¿De acuerdo? En tema. Para mi última pregunta, Jorge, que te quiero decir, está en los programas de Mind Manager, digamos, ¿no? Que es algo como diferente, ¿no? O sea, todos los sistemas para pintar más esquemas, organigramas. Mind Master, sí, pero ese no, eso no, a mí personalmente, a mí personalmente eso no me gusta, prefiero hacer la mano, o sea, son cosas diferentes, para así decirlo, ¿no? Sí, son cosas diferentes, sí que se pueden hacer composiciones y tal, que lo puedes hacer con Visual Thinking, pero tú cuando coges un organigrama que ya está predefinido, estás supeditado a ello, es mucho mejor hacerlo a mano, ¿de acuerdo? Puedes hacer composiciones mucho más rápidas, ¿no? Tú puedes hacer composiciones, puedes hacer composiciones así, de este tipo, de este tipo verticales, puedes hacer composiciones así, de este tipo horizontales, puedes hacer composiciones de este tipo inclinado, de este tipo así inclinado, que tienes esto así, puedes hacer composiciones, pero tú te las planificas, antes de lo que vas a pintar te diseñas lo que es te haces unas guías ¿no? longitud y anchura y luego te diseñas una especie de tamaños para tú dibujar lo que quieres hacer ¿de acuerdo? yo sí que tengo muy claro en A4 y en A3 lo tengo muy dimensionado porque veáis todo el papel, aquí como lo vas moviendo como habéis visto, tengo dimensionado la pantalla pero que cambio de pantalla a pantalla depende del zoom ¿de acuerdo? se me ha ido un poquito las cosas ¿no? entonces eso me sirve entonces el tema va por ahí Muy bien Jorge, oye pues muchísimas gracias te esperamos ya con tus nuevos webinars y conferencias de cara a enero Sí, creo el siguiente, no me acuerdo ya cuál es En enero tenemos unos cuantos ya establecidos Tengo bastantes ¿vale? acordaros movilizacademy.com ¿de acuerdo? mi perfil yo soy Jorge Sánchez López si me queréis encontrar en LinkedIn ¿vale? que aquí habéis visto ¿vale? y aquí voy a poner el número de cuenta para que me ingreséis todo dinero ¿de acuerdo? y la cuenta de Paypal es broma nos vemos al próximo y felices fiestas y no sé qué deciros cuidadito y llevar mascarilla Oye pues un saludo a todos y estén atentos a próximos webinars de tecnowebinas.com y moviliza ya no hacemos más webinars hasta el 11 de enero creo que es el siguiente así que felices fiestas y hasta la próxima adiós hasta luego ¡Gracias!